qué tal personitas de este planeta mi nombre es mushy y el día de hoy voy a estar siendo su host en esta nueva transmisión de the lions song el día de hoy vamos a comenzar el último episodio el episodio 4 que es el de cierre que es imagino que el que nos va a dar la conexión entre todos los episodios la estación de trenes de viener neustadt y poco a poco el tren se ha ido moviendo estación montañas el schneeberg padre tiene una cabaña en lo alto viener neustadt acaba de llegar y ya tengo que marcharme ok diálogos que no realmente entiendo por qué existen pero bueno es la hora cuál era mi compartimiento y mi dichoso billete que compartimiento indicaba no debe ser este coche sino que vamos a ir tocando cada uno es este vaya disculpen no es este lo siento puedo preguntarle a él no parece absorto en ese libro de todos modos no me apetece conversar solo quiero encontrar mi compartimiento aquí puedo pasar me parece 5 vacío no puede ser mi compartimiento no puede ser mi compartimiento sí está ocupado hasta dónde va hasta el final de la línea interesante como todos final de la línea como es la vida tren como símbolo de la vida vamos todos hacia el final la muerte The Lion Son, episodio 4 Cierre Ok La metamorfosis Kafka, creo que esto es suyo Gracias Creo que se le ha caído este libro Gracias, la venus de las pieles ¿Es suyo? No sé, esos últimos dos no sé Y una fotografía Una fotografía de unos estudiantes Se le ha de ver Suya, así Gracias Ok, que cosa más extraña Supongo que así comienza la aventura Granjero, caballero, estudiante Disculpe, ¿sí? What? ¿Qué le ha traído a este tren? ¿A mí? Mi familia Voy a enviarles dinero Muy noble por su parte Por fin voy a poder ayudarlas Disculpe, ¿sí? ¿Qué le ha traído a este tren? Lo mismo que usted, imagina Supongo Disculpe ¿Alguna noticia? No hay portada Solo noticias locales ¿Algo sobreviene? Aquí está todo La violinista El pintor La matemática Un gran éxito Genio La gran estrella Suerte transmite verdad Un concierto en la Music Verain Arthur Kavan Una producción de Arthur Kavan Sí ¿Lo conoce? Coincidimos una vez Vino a nuestra aldea Ok ¿Qué más toca? Disculpe Sí Dígame ¿Me toca la armónica O solo le saca a veridad? ¿Quién es el de ser músico? Pintor Y ¿Eh? No sé Disculpe Sí ¿Quién es el de la foto? Yo no soy junto a él Son la profesora Rechnitzek Y su clase Profesora Es la primera mujer Que enseña matemáticas En la universidad En primer plano Estoy yo Una de las mejores profesoras Que tuve Supongo 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 No era oficial Pero el profesor Nenner La invitaba a hablar En sus clases También la hacía tutorías No sabía nada Además La profesora Rechnitzek Era graciosa Conseguía hacernos entender Conceptos muy complejos Y también contaba buenos chistes El profesor Nenner ¿Qué pasa? Es excepcional Incluso como sustituta Suspiro Mira Es fácil Un chiste ¿Recuerda sus chistes Del principio? ¿Cuál? ¿Qué se obtiene Al cruzar a un mosquito Con un escalador? Nada No se puede cruzar a un vector Con una escala ¿Y cómo se supone Que me ayudará a entenderlo? No lo sé Me gusta el chiste ¿Y qué se supone Un postul con un símbolo pi? Claro que sí No, esto se basa en el cambio Sí, eso lo he entendido Mira Replicar lo que vimos En el episodio anterior El destino Del cambio secundario Es la función inversa Del cambio ¿Qué? Imagina un perro Con ganas de hacer pis ¿Qué? Atiende un poco ¿Quieres? Si el perro hace pis El líquido saldrá Eso es genial Venga ya No he terminado Tarú Así Sigue La teoría Plantea la pregunta ¿Puede cambiar La cantidad de líquido Por ser la misma? Por ser la misma Y la respuesta La del cambio secundario Si el perro Bebe agua Mientras hace pis La cantidad de líquido Será la misma Y creará Un estado Nuevo Con el tiempo Un estado Rechnitzek Creo que tu ejemplo Se ha mojado Te habla de matemáticas Superiores Y tú bromeas ¿Por qué te pones Tan tonto? Oh Bueno Solo vengo Por los chistes Y eso es lo que Nos distingue De otras ciencias Buscamos más allá De las apariencias Indagamos la verdad Sobre el mundo En todo lo que es Y lo que podría ser Eso lo dicen Literalmente Todas las ciencias Pero bueno Eso me recuerda Un chiste Un teólogo Un físico Y un matemático Ven a tres personas Entrar a una sala vacía Poco después Salen cinco personas El teólogo exclama Es un milagro El físico se ríe Ha habido un claro Error de cálculo El matemático clama Si entrasen otros dos En la sala No habría nadie Ja 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 No lo entiendo Pero bueno Confieso que no lo entiendo Puede ser Pero cambió muchas cosas En la universidad Recuerdo cuando alguien Ha llegado Quería estudiar física Muchos meses antes Puedo llevarle señor Vengo a hablar Con un miembro del radio En serio Están en una reunión privada Y no se les puede molestar Y menos aún Un estudiante Bien En ese caso Quiero ir al servicio Si a usted le parece bien De eso nada No me volverán a engañar Es muy importante Que vea el radio Joven No entra en esa sala A menos que pruebe un examen He tenido malas experiencias Anteriormente Muy bien ¿Qué examen? Díganme los nombres De tres miembros del radio Rauch Correcto Burm Correcto Cell Incorrecto No Cell Rechnitzek Es a quien quiero ver Pero no hay nadie Con ese nombre en el radio Buenos días Espere Ah Me refería a la profesora Rechnitzek ¿Cómo he podido confundir A la señorita Emma? Es el corazón Y el alma del radio Una mujer adorable Por supuesto Todavía no salimos De estereotipos ¿Y bien? ¿Puedo entrar? No ¿Qué? ¿Por qué? ¿He aprobado? Bueno, quizá Pero no Ha llamado a Frohlen Emma Por otro nombre Así que no la conoce Muy bien Es decir Que no le dejaré entrar En el radio Y ahora váyase ¿Qué pasa? ¿No encontraré la puerta? Bien No me va a molestar El radio Pero tengo hambre y sed Quiero una mesa ¿No irá a echar A un cliente con dinero? ¿Verdad? Por supuesto que no ¿Tomas? Dale una mesa Al caballero Y no le pierdas de vista Desde luego Síganme en Main Aquí es Siéntese Vengo enseguida De eso nada Ahora solo debo evitarlo Y entraré en radio Y entraré en radio Carteles Con mujeres preciosas Eso no sé por qué Pero se me Siento que parece Lenin Están debatiendo Discutiendo No lo sé Ah He visto antes El de la izquierda Estoy en un meeting Delante de la universidad El otro día Estoy casi seguro Que eso es Lenin Oh Víctor Adler El líder del partido Socialdemócrata Si no tuviera prisa Para ver la profesora Rednitz Iría a presentarme Por cierto No estamos evitando En absoluto El camarero Alto ahí Entra No puedo entrar ahí Maldición Alto ahí No puedo entrar ahí Empiezo a suponer Que haga aquí Sí Claro ¿Qué le pongo? Ok Ahí Ocúpese A ver si ahora sí El radio Por fin A ver ¿Qué íbamos a hacer aquí? ¿A quién tenemos aquí? Oh Creo que es uno De mis alumnos De Odor ¿Verdad? Así es Profesora Rednitz Bien ¿En qué podemos ayudar? Me alegra verles De Odor Perdóname por interrumpir así ¿Qué puedo hacer? Tengo que pedirle un favor Ah Leon ha llegado Quiero estudiar en la facultad De física Porque acude a mí María es una chica Una mujer Casi una mujer Ah Lo entiendo demasiado bien Es inteligente Como el sol de mediodía Quiere seguir los pasos De Marie Curie Brillante Y ambiciosa Que venga a verme Le prometo que haré Todo lo posible Para que le admitan Gracias profesora ¿Dónde está el profesor Nener? Eh No lo sé Lleva tiempo sin venir ¿Sí? Lo siento Gracias Disculpe Profesor Rauch ¿Es usted? Sí Pero Si no está fumando ¿Lo ha dejado? No No consigo librarme De este catarro Dos Por dos Ah Espero que se mejore No tengo ganas De seguir hablando Con todos Mejor vámonos Para seguir Con la historia Solo hizo falta El voto de la profesora Rechnitzek La facultad Se rasgaba Las vestiduras Como de costumbre Pero al final La profesora Casi siempre Prevalecía Se permitió La admisión De María ¿Era una profesora ¿Era una profesora de verdad? No de manera oficial Pero es como lo llamaban Sus alumnos Incluso parte del profesorado Una mujer notable Recuerdo Recuerdo cuando Que la nota Que la nota Que te puse En el último examen Bastaría Richard Algo para recordarla Ah Un fotógrafo Deberíamos tomarnos Una foto Pero Ese hombre Está hablando Con el fotógrafo ¿Y qué? Perdone Eh Disculpe Creo que no me oye Hola niño Buenos días ¿Podrías moveros Tu padre Y tú? Está ocupado Ya lo veo Pero necesito Hablar con ese caballero Es un fotógrafo Sí Tendrás que esperar Igual que yo Esperar 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 Y lo he entendido Eso no está traducido ¿Me ayudas? Me aburro Si me traes algo Con que jugar Quizá te ayude ¿No te gustarán Las verduras? ¿No? Paj No Sigo intentando Parece Que lo hacen Los niños buenos Creo que Lucas Lucas tiene algo Para entretener Este niño Papá Sigan ahí ¿Dónde está Lucas? Lucas 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 Sí Me das uno De tus petardos No quiero problemas Siempre hay policías Padrullano Tranquilo No pasará nada ¿Para qué los quieres? Es complicado Pero no necesito muchos ¿Qué tal cinco? Vale Pero no me quedarán Muchos más Gracias Ten cuidado con ellos Vale Por supuesto Ok Vamos a dárselos Al niño Hola niño Buenos días Te tomo Te he traído algo ¿Qué son? Si los lanzas Contra el suelo Hacen pum Dame 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 Pero no los tires Todos a la vez ¿Dónde has sacado eso? Ya está bien Vámonos Ok Gracias Bueno No salió Como esperaba Pero no hay heridos Ahora puedo hablar Con el fotógrafo ¿Disculpe? Sí ¿No salía una foto A mí y a mis amigos? Claro Pónganse todos Delante de la cámara Profesora Profesora Un fotógrafo Nos tomamos una foto Perfecto Un cambio secundario Para mantener Nuestro estado actual Me pregunto Si ahora cambiará todo Quedan 321 kilómetros Ya no queda nada Concedor Disculpe Sí No importa Ok No sé Si debería mantener No sé ¿Qué importa? Mantengamos Estos episodios Un poco más cortos Entonces dejemos A Theodore Por el momento Y de ahí La próxima Hacemos al granjero O al caballero Y así nos vamos Pero bueno Esto ha sido Todo por hoy Muchas gracias por ver Y pues nada Ahí vamos a ir viendo Cómo se van cerrando E hilando Todas las tramas Pero nada Cambié fuera